¿Cómo estás, Juan José? Muy buenos días. Rodolfo, buenos días. Gracias a ti por la oportunidad. Dígame, ¿es cierto eso de que estamos muy cerca de una audiencia donde el juez va a determinar si la solicitud de la Fiscalía vale en relación a una detención preventiva para dos miembros de la Policía Nacional? Sí, lo que ha hecho la Fiscalía del equipo especial, ¿no?, de fiscales encargados de ver la situación de las personas heridas y muertas durante el conflicto, el conflicto social, es que en el caso específico de Rosalino Flores Valverde, un chico que en enero de este año en la región Cusco fue alcanzado por 33 perdigones de un miembro de la Policía Nacional disparado, ¿no? Entonces, el chico en Cusco se le extrajeron 11 perdigones. De treinta y tantos. De treinta y tantos, se le cortaron los intestinos durezo y delgado y lo trasladaron a Lima. En Lima, el 22 de marzo, falleció. Porque, y ahí se vio que le extrajeron veintitrés, veintiún, veintidós más. Entonces, veintiuno más once son treinta y tres. Treinta y tres perdigones en todo el cuerpo que no eran perdigones de goma, como dice la policía. De plomo. Eran perdigones de plomo, ¿no? Entonces, lo que está haciendo la fiscal... ¿Qué han tenido este chico? Veintidós años, ¿no? Está haciendo la fiscal es que ha identificado al señor, su oficial de la PNP, Joe Eric Torres Lobón, como el presunto autor directo, el que, discúlpeme la expresión, miserablemente dispara por la espalda a Rosalino. O sea, Rosalino sin armas y nada, le dispara por la espalda. Y a su jefe superior, el coronel Edson Serrón Lazo, por comisión por omisión, ¿no? Entonces, contra ellos, ya la fiscalía ha formalizado la investigación preparatoria, le ha comunicado al juez que está formalizando la investigación preparatoria que el caso es complejo. Y además, dice en la parte final, vamos a requerir la prisión preventiva contra estas dos personas. O sea, el requerimiento de prisión preventiva debe estar ingresando en las próximas horas para que dentro de 48 horas el juez convoque a la audiencia. ¿Cuál es el sustento para una detención preventiva, Juan José? Una prisión preventiva se da, por ejemplo, de acuerdo al artículo 268 del Código Procesal Penal, primero, cuando hay una prueba que vincule suficientemente con el delito con la persona imputada, ¿no? Eso que se le llama, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema, sospecha fuerte en el delito. Dos, si la pena imponerse sería superior a cuatro años, que también se da. Y el tercer elemento que es generalmente el que los abogados, lo que hacemos, todas nuestras armas, es demostrar que no hay peligro de fuga o obstaculación de la investigación. En todo caso, la norma y el Tribunal Constitucional dicen, si los tres elementos se dan de manera conjunta y copulativa, detención preventiva, prisión preventiva. Y si falta uno de ellos, comparecencia con restricción. Muy bien. Corresponde decirle, amables televidentes, que esto no es una sanción. Así es. ¿Es una medida cautelar? Así es. Correcto. Es una medida cautelar y en el marco de la investigación que se hace, finalmente será sancionado o no. Pero esto no es una sanción. No. Eso hay que explicarle a la gente porque piensa, ¿no? Y se le han dado una condena de 36 meses, ¿no? Y no es una condena. Es una medida cautelar para asegurar que este señor no fugue del país para que no entorpezca la actividad probatoria. ¿Qué significa entorpecer? O sea, llamar a los testigos o a la familia de los agraviados para que no se presente, coaccionar o de repente hasta querer darles una cantidad de dinero para que guarden silencio en alguna declaración. Así es. Entonces, hay una solicitud de detención preventiva de parte de la Fiscalía contra un suboficial y un oficial de la PNP. Así es. Ese es el contexto. Entonces, un chico de 22 años al que le disparan por la espalda. Me parece que hay un video de eso. Hay un video, exactamente. Hay un video. El chico está saliendo de un árbol, ¿no? Se va a la pista. Estaba en la verma central. Exacto. Y el chico cruza la pista y el policía por atrás viene. Y hay que tomar un tema. El hermano también iba a sufrir la misma consecuencia de Rosalino Flores. Pero dice que cuando él se mete por un callejón, se tropieza, se llama Juan José Flores Valverde, se tropieza y dice que al policía se le atora, atasca, no sé cómo se dice, el arma, y se va y se retrocede. Ahí van a ser dos muertos. Solo por esa circunstancia es que él no pierde la vida. Así es. Muy bien. Contexto harto complicado. Yo quería una impresión suya, antes de entrar al tema de fondo, sobre el caso de la ex fiscal de la Nación, la fiscal suprema suspendida, Patricia Benavides. Mire, contra lo que ya... Usted ha estado cerca de ella, de algún modo, por ejemplo, en las audiencias, a la presidenta Dina Boluarte, cuando va, ¿no es cierto?, y estaba presente la doctora Benavides. Mire, yo creo que contra todo lo que dicen muchos abogados, congresistas, políticos, etc., de que se le ha violentado su derecho de defensa, etc., yo estoy en la posición de que esta persona, la señora Patricia Benavides, ha sido correctamente suspendida en el ejercicio del cargo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si ella continúa, vamos a poner el escenario, la Junta Nacional decía abrirle una investigación, la investigación puede durar ocho meses, un año. Que en realidad son varias investigaciones. Que en su caso son varias investigaciones. Vamos a poner este ejemplo, sobre este caso, donde ella presuntamente es líder de una organización criminal. Entonces, si la Junta Nacional de Justicia le abre una investigación y no le da una medida cautelar, la deja en los dos cargos que tiene, uno, como fiscal suprema y miembro de la Junta de Fiscales Supremas, que es el órgano máximo del Ministerio Público, y la deja en el cargo más alto, fiscal de la Nación. Bajo ese contexto, ¿usted cree que no puede obstaculizar la investigación preparatoria? Si ya hemos visto que unas horas antes de la detención del señor Villanueva, su principal asesor, ¿qué hacía la señora Patricia Benavides con otros fiscales a las nueve de la noche hasta las tres de la mañana en el local del Ministerio Público? Entonces, se evidencia que sí hay elementos. Otros que dicen que este es un proceso sumario donde no se ha respetado la garantía del debido proceso. Yo le digo, y le emplazo al señor del Castillo, Rodolfo, tú has visto que duró diez minutos la presentación de la señora Benavides con su abogado del Castillo. Sí. ¿Ya? Y su abogado del Castillo, de manera poco respetuosa, se para y se va porque dice que no me han notificado debidamente un documento, y entonces, ¿por qué en ese momento el señor del Castillo no dice, señores magistrados, de acuerdo a la ley, el reglamento de la Junta Nacional y a la ley de procedimientos administrativos general, yo les solicito a ustedes que nos den un plazo razonable para poder interponer un recurso y reprogramamos esta audiencia para hoy en la tarde o para el día siguiente. Pero hizo la del político, porque eso no haría un abogado. No, me voy y luego voy a cuestionar que se ha violentado el debido proceso. Bueno, pero Jorge no está solo, porque, por ejemplo, en esta primera plana de un diario de la capital, el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, afirma que magistrados de la Junta Nacional de Justicia cometieron una falta grave al suspender a la Fiscalía de la Nación, Patricia Benavides, y el titular es, palabras textuales de Blume, Congreso debe remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Sostiene, ya como subtítulo, que no se les debe entregar nuevamente el poder a los caviares que le han hecho daño al país. Señala que, si en el Pleno los parlamentarios logran 87 votos y expulsan a los integrantes de la Junta, los accesitarios deberían reponer a la Fiscalía de la Nación. Mire, en primer lugar, esas palabras del señor Blume, el señor Blume le debe su elección a varias personas, y son los congresistas. Yo no le tomo mayor validez, y a lo que muchos dicen, él ha sido un gran tribuno. Para mí el señor es un abogado que ha ejercido la función de presidente del Tribunal Constitucional, pero elegido mal. ¿Por qué le eligieron mal? Yo te voy a explicar. Él ha sido abogado del señor Burgos, ¿Quién es el señor Burgos? Señor Burgos, exalcalde de San Juan Lodrigancho, condenado por el leito de corrupción. Él ha sido abogado de Félix Moreno. ¿Quién es el señor Félix Moreno? Del Callao. Del Callao, condenado por... Dígame usted, señor Rodolfo, tenía las calidades éticas y morales para ser miembro del Tribunal Constitucional, y incluso en las resoluciones donde él ha debido de apartarse, no se ha apartado. Entonces, ahora viene a hablar una persona como él, que dice que se han violentado, por favor. Este es un señor que está haciendo un eco que ya viene con el señor Muñante. El señor Muñante del partido Avanza País es el que ha propuesto que se destituyan a todos. Muy bien. Entonces, usted dice que fue mal elegido. Fue mal elegido. ¿Quiénes lo eligen? Los del Congreso. Los del Congreso. Eligieron mal a Blume. O sea, Blume no tenía las calidades como para ser integrante del Tribunal Constitucional. Y en el Tribunal Constitucional lo eligen presidente. Así es. Y en un contexto, Rodolfo, en donde este señor no debió de... Lamentablemente, como es una cuestión política y hay acuerdos políticos para llegar a los 87 votos, pero, por ejemplo, tiene la misma característica de cómo fueron elegidos el presidente actual del Tribunal Constitucional, la señora Pacheco y el señor Gutiérrez Tixi, que además ha sido abogado de Fuerza Popular. ¿Usted defiende a la Junta Nacional de Justicia? Yo defiendo a lo que debe corresponder en cualquier investigación. En cualquier investigación, si se le está investigando a una persona que tiene la más alta autoridad, es lógico que se tiene que pedirle una suspensión. Es lo mismo que el señor Fernández Gerí. Hace rato debió salir el señor Fernández Gerí porque actúa en contubernio con la señora Benavides. Pero ahora yo le digo. A ver, ¿qué me responde usted? A ver. Usted que es casi como abogado de la Junta Nacional de Justicia. No lo soy, pero bueno. ¿Quién elige a la señora Patricia Benavides, fiscal suprema? ¿Y quién elige a Fernández Gerí, en la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público? Así como la Junta Nacional de Justicia, y déjeme terminar acá. Así como yo, porque usted me está diciendo que parecería abogado de la Junta Nacional, que no lo soy. No. Yo también le digo, la Junta Nacional ha debido de decir me equivoqué en esas dos elecciones. Y ha debido de declarar nulo esas dos elecciones. Pero lamentablemente vemos que la Junta tiene una, digamos, una reacción muy tardía. La señora Benavides, mientras ellos estaban investigando, le puso un amparo y les puso los grietes para que no puedan investigarlo. Solo en este caso extremo de una presunta organización criminal, la Junta ha reaccionado rápidamente y como corresponde. Muy bien. Por eso, así como cuestionamos al Congreso por haber elegido a Blume para el Tribunal Constitucional, tendríamos que cuestionar doblemente a la Junta Nacional de Justicia por Fernández Gerí y por Patricia Benavides. Totalmente de acuerdo. Fíjese si la Junta hubiera sido más responsable todo lo que nos hubiéramos evitado. Por supuesto que sí. Miren, personas que falsifican documentos, que introducen información falsa a través de declaraciones juradas que tienen una tesis de la maestría en un solo año, o que el señor Fernández Gerí parecía San Martín de Porres porque tenía donde la ubicuidad para realizar dos eventos que le servían para este concurso, en lugares diferentes y a la misma hora. Y le dieron ese documento. Entonces, si la Junta hubiese sido más diligente que eso sí se le critica, no hubiesen estado en estos caros tan altos ni la señora Benavides ni el señor Fernández Gerí. ¿Qué pudo haber ocurrido con tu hernio? Muy flexibles, muy perdonavidas, poco estrictos de parte de la Junta Nacional de Justicia porque el tema es grave. ¿Sabe lo que yo pienso, Rodolfo? Que la Junta no ha querido decir públicamente, señores, me equivoqué. Y creo que están pagando ese error. Bueno, lo hemos escuchado ayer, bueno, yo la verdad no lo he visto, me he enterado por la información que me fue llegando, que Gustavo Gorriti también ha estado inmerso en todos estos problemas del Ministerio Público y que habría amenazado incluso a Juan Carlos Villena diciéndole que si no defendía a la señora Ábalos, la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, entonces él nunca iba a ser fiscal de la Nación. Por lo menos eso lo he escuchado al hijo del gringo Sondag en Willax. Ya. Bueno. ¿Tiene alguna prueba? No, no sé, pero le estoy contando y le estoy preguntando casi en relación a eso. A ver, le digo, Gustavo Gorriti también han dicho que él hasta ha metido... ¿Han mostrado chats? Ya. Vamos a ver si son verdaderos o no. Vamos a ponernos como el Congreso. O sea, no tiene ningún sustento eso. No tiene ningún sustento porque a Gustavo también le han dicho, ¿no? Por ejemplo, que él estaba metido en el caso Lavallato porque el señor, este... el de... de Odebrecht, su representante... Barata. Barata había mencionado que conocía al señor y... y Odebrecht también que conocía a Gustavo Gorriti. Por eso Willax sacó un titular grande y dijo, no, Gustavo Gorriti es mencionado por Odebrecht y por Barata. Sí. ¿Ya? Y cuando se saca toda la declaración completa, ahí dice que conoce como cualquier persona pero que nunca ha tenido una reunión formal con ellos. Entonces, yo sé que Willax hace tiempo le ha puesto a la puntería a Gustavo Gorriti y sobre todo a la institución a la cual yo formo parte, el Instituto de Defensa Legal. Pero nosotros estamos preparados para cualquier cosa. Si hay, quieren hacer una denuncia estaremos atentos para defenderlo a Gustavo. Bueno, usted pone las manos al fuego por Gustavo. Mire, Gustavo es una persona de... Es el jefe, el hombre fuerte del IDL. A ver, le digo, Gustavo Gorriti IDL tiene varias áreas. El nombre de la ONG es Instituto de Defensa Legal y el área, una de las áreas es IDL Reporteros el cual dirige Gustavo Gorriti. Pero hay otras áreas, defensa, comunidades, etcétera. ¿No? Entonces, nosotros defendemos a una persona que la conocemos y yo lo conozco a Gustavo desde 1997. ¿No? Y sabemos de la calidad de sus investigaciones y sabemos de que él no está metido en actos de corrupción. Muy bien. Me piden un ratito una breve pausa, Juan José, y regresamos para continuar conversando con el doctor Quispe en relación a estos temas de coyuntura. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita, ubica nuestras oficinas a nivel nacional, descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo y si mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo tener que reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Seguimos aquí en Activa Nos Conecta. Esto es Pulse Informativo. Estamos conversando con Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal. Nos ha dado, en principio, una noticia, una pepa periodística interesante. Por primera vez, la Fiscalía ya está tramitando la solicitud ante el Poder Judicial para la detención preventiva de un oficial y de un suboficial de la policía que estarían implicados, sobre todo, el suboficial con la muerte de un ciudadano cusqueño allá en el Cusco, 22 años, que además hemos visto todos el video, un chico, ¿se acuerdan ustedes? Es un chico que está en la verma central ahí detrás de un árbol, atrás de él, parece que no se da cuenta hay policías, pero él no hace nada, no está tirando piedras, sino que está, digamos, parapetado o escudado del árbol y después se va caminando y corriendo un poquito, pero de atrás un policía le dispara sin ninguna razón. Bueno, ese policía ya habría sido individualizado y contra él se está pidiendo la detención preventiva y también contra el jefe de ese grupo de policías de ese momento, un oficial. Muy bien, también nos ha expresado su opinión en relación a estos temas que, digamos, están relacionados al Ministerio Público, a Patricia Benavides, y yo quería un poco ahondar en ese tema. ¿Usted conoce a la doctora Delia Espinosa, que es fiscal suprema, pero que está desarrollando labor en el Jurado Nacional de Elecciones? La conozco de nombre, pero sé que era una persona que no era del círculo de la señora Patricia Benavides y que la mandan, y que la mandan, casi se llama un destierro dentro del Ministerio Público. Ante el máximo intelectoral. Ante el máximo intelectoral, primero, para que ahí se congele y dos, para que no forme parte de la Junta de Fiscales Supremos. Entonces, lo que ha querido hacer la señora Patricia Benavides es recomponer la Junta de Fiscales Supremos con otros, pero no puede. El televidente podría decir, bueno, pero alguien de la Junta tenía que ir a representar al Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones, no necesariamente. No necesariamente alguien que designe la Junta, pero como tenía controlada en ese momento la Junta, decidieron que la fiscal, que inclusive ha presentado acciones constitucionales, ha pedido directamente que la regrese, pero la señora Patricia Benavides parece ser que hacía oídos sordos. Pero ahora ante el, digamos, el fiscal de la Nación Interino, Pablo Sánchez, la doctora Espinosa a través de su abogado Martín Salas, ha hecho, el pedido, ha mandado, bueno, desde hace algunos días oficios, cartas, y hoy día también una más, y parece ser que sería cuestión de horas que la Junta de Fiscales determine que regrese. Yo creo que sí, porque primero la Junta de Fiscales tiene solamente dos personas en estos momentos, Pablo Sánchez y Villena. No se cuenta Patricia Benavides que está suspendida. No se cuenta Sobrada Ábalos que está suspendida por seis años. Y la única que podría regresar como fiscal titular suprema es la doctora en mención. Pero hay un tema importante, ¿no? La Junta debe tener un quórum. Entonces, yo creo que regresando la doctora que no es difícil porque es una decisión de la Junta que en estos momentos la conforman dos y que está como presidente interino ahora el doctor, hoy día juramenta, iba a juramentar a las nueve, pero no sé qué pasó. ¿El doctor Villena? El doctor Villena, sí. No, porque Pablo Sánchez declinó por cuestiones de enfermedad, dicen, y está el señor Villena y el señor Villena es uno de los, junto con Pablo Sánchez, que le pidió a la propia Patricia Benavides que renuncie. Entonces, debemos entender que... ¿Qué perfil tiene usted el doctor Villena? Mire... Tiene 56 años, eso es lo único que sé. Bueno, tiene algo más de años que yo, pero lo que yo he entendido a partir de ese comunicado es que el señor sí quería, por lo menos, que esta situación de desgobierno dentro de la Fiscalía de la Nación pues vaya en otro contexto, ¿no? Porque tener a una persona como Patricia Benavides como Fiscal de la Nación presuntamente... Gracias a la Junta Nacional de Justicia. Gracias a la Junta Nacional de Justicia que no quiere reconocer su error, ¿no? Qué bueno sería que salga y diga nos equivocamos. Pero en este caso era insostenible que la señora Patricia Benavides siga siendo Fiscal de la Nación. Muy bien. Parece, parece esclarecerse digamos todos los cuestionamientos que se hacían en su momento contra Zoraida Ábalos, ¿no es cierto? La Fiscal Suprema. Cuéntenos ese detalle, usted es un hombre de derecho. El Congreso la inhabilita. Así es. Y de acuerdo a la información que recibimos hace días los peruanos el Poder Judicial decidió archivar su caso. ¿Puede explicarnos ese detalle? Sí. El Congreso ya de acuerdo a los chats que tiene, que ya ha reconocido el señor Villanueva, su brazo derecho y principal asesor de la señora Patricia Benavides, dice que esos chats son verdaderos donde hay un contubernio y hay tráfico de influencias. Eso dice Jaime Villanueva. Jaime Villanueva, no, entre los congresistas y la señora Patricia Benavides. Era un dame que te doy. Claro, una confabulación ahí. Que llaman... Una negociación, ¿no? Los congresistas dicen, ese es un tema que no, ni siquiera es delito. Perdón, señores, hacer eso es un delito, se llama tráfico de influencias. Entonces, ahí era bien claro, ¿no? La figura de Cohecho no... También podría entrar. También. Sí, pero tráfico de influencias también entra. Pero acá hay una cuestión muy sustancial. Lo primero, que hay un pedido expreso de la señora Patricia Benavides a través del señor Villanueva al Congreso diciéndole, ¿sabes qué? Tengo una persona que me es una piedra en el zapato de la señora Zoraida Ábalos, la conocían como Shakira, ¿no? Y le dice, si ustedes consiguen los votos para suspenderla en el ejercicio de sus funciones y con eso dejaba de ser fiscal de la Nación, ¿no? Entonces, yo como contraprestación hago los archivamientos. Y ahí se dio la contraprestación. No. Ahora, cuando tú me preguntas, Rodolfo, ¿qué tiene que ver esto con el archivamiento del juez Checkling, juez de investigación preparatoria? Considerando que el Congreso previamente la inhabilitó. Sí. Cuando se trata de un funcionario público, es el Congreso que puede inhabilitarlo. Pero quien investiga delitos es el Poder Judicial. O sea, en otras palabras, por lo que le entiendo, Zoraida Ábalos sigue estando inhabilitada. Sigue estando inhabilitada, ¿no? Porque el Congreso le ha inhabilitado. Claro. Bien. Pero el Poder Judicial su caso lo ha archivado. Lo ha archivado. Si lo confirma en segunda instancia, ¿no? Eso que tiene relación con la inhabilitación. Por tanto, la señora Zoraida Ábalos está habilitada para pedir o interponer una acción de amparo contra la resolución del Congreso que le ha inhabilitado por los mismos hechos y decirle, ¿sabes qué, señores? Levánteme, levánteme la suspensión porque yo he demostrado en el Poder Judicial que soy inocente. Y eso va a ser una gran cachetada para los congresistas que no confiaban y no confían en ella. Es una acción acción de amparo ante el Poder Judicial. Ante el Poder Judicial. Eso va a llevar su tiempo porque ahorita lo que faltaría es una segunda instancia. Exacto. Falta la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. Que ratifique lo que Checle ya ha expresado. Que ratifique eso y si ratifica en la acción de amparo si bien es cierto Rodolfo demora pero puede pedir una medida cautelar. Muy bien. Quería preguntarle también sobre Egma Benavides. No hay problema. No, por favor. jueza hermana de la fiscal de la Nación Suspendida. No es mi amiga pero la conozco. Perfecto. Quería previamente decirles que Logística y Mudanzas y Manol realiza mudanzas, almacenajes, embalajes, transporte, logística, repartos, mudanzas de oficinas, alquiler de montacargas, grúas telescópicas, camiones grúa de 10 a 100 toneladas, todo tipo de guisajes y maniobras en general. Llámenos al teléfono 951-420-050-www.logisticaymanol.com Bien. Entonces, el caso de Egma Benavides está muy en boga anoche. Creo que más de un programa periodístico se ha dedicado a interesantes informes en relación al caso de Egma Benavides pero además esta jueza que está cuestionada porque presuntamente cobraba dinero a narcotraficantes para darles libertad finalmente me parece que archivaron estaban por archivar su caso anoche en la televisión el narcotraficante preso Percy Coromoto ha confirmado que jueza que la jueza Egma Benavides le pedía 150 mil dólares por su libertad y dice él que la fiscal Revilla incluso le dio pruebas evidencias de lo que estaba diciendo hasta que la cambiaron a la doctora Revilla por parte de Patricia Benavides ¿qué nos puede decir de Egma Benavides? Mire, Egma Benavides Vargas es una magistrada que en estos momentos está trabajando en la Corte Superior de Justicia normal normalmente su amiga es la presidenta de la Corte Superior de Justicia y ambas trabajaron en lo que era la Sala Penal Nacional y ahora se llama Corte Superior Penal de Justicia Especializada ¿cómo se llama? Corte Superior ¿cómo se llama la doctora? ¿la amiga? la amiga es la presidenta ahorita no me acuerdo María se llama pero esta magistrada trabajaban ahí ¿no? y también está trabajando otra magistrada en la misma corte ¿no? quien para que conformen salas pero vamos al caso cuando ella pertenecía a un colegiado de la Sala Penal Nacional porque estamos hablando de hace muchos años estos hechos cuando se llamaba Sala Penal Nacional formaban con el doctor Pablo Hilave formaban con otro magistrado más y el juez de primera instancia era el juez René Martínez del caso Esterilizaciones Forzadas que hizo una audiencia larguísima de Esterilizaciones Forzadas que por cierto ha sido declarada nula hasta la formalización de la fiscalía después hablamos de ese tema entonces la señora Benavides mandaba según la información a unos asesores que trabajaban con ella y que se ofrecían como abogados para hacer el trámite pero en realidad era buscaban el nexo el trámite con los presos con los presos con los detenidos pero en realidad era el nexo para decirle ¿sabes qué? la doña o la tía como le dicen está pidiendo 150 mil por tu libertad este señor que ha salido ayer ha prestado una solicitud de aspirante a colaboración eficaz con la doctora Revilla dijo que le había presentado audios que le había presentado chats y que la doctora Revilla le había ofrecido que si eso se corrobora pues iba a hacer todo el trámite y le iban a dar una buena digamos un buen acuerdo ¿qué pasa con la doctora Revilla? creo que le iban a rebajar 4 o 6 años sí por lo menos le iban a rebajar 6 años que es lo que ahorita le queda entonces la señora Revilla inexplicablemente sacaba y justamente Gustavo Riti saca la información donde el sustento de la señora Patricia Benavides para sacarla a la señora Revilla era que su producción era muy baja por acceso a la información pública se dimos con la sorpresa de que la señora más bien tenía un 70% ¿no? y entonces ¿cuál era el sustento? simplemente era su hermana y tenían que sacarle y pusieron al señor Terán de Anderas que el día de hoy me ha sorprendido porque él debió ir a sustentar el ante el juez Checkling hoy día se ha realizado la audiencia a las 9 de la mañana ¿no? del caso de Inma Benavides en donde el juez Checkling tiene que ver el requerimiento mixto ¿qué significa? por un lado está formalizando y está pidiendo que continúe la investigación preparatoria contra tales personas y por otro lado está pidiendo que se archive el caso de su hermano ¿cómo ha quedado? ¿sabe algo de eso? sí se ha suspendido ¿se ha suspendido hasta cuándo? se ha suspendido no dicen fecha ¿por qué? porque no se han notificado válidamente a los que están en el extranjero a los narcotraficantes pero me ha sorprendido que vaya el doctor Alcides Chinchay no de Anderas no de Anderas y Alcides Chinchay hasta donde yo sé no creo que esté de acuerdo con esta resolución de repente iba a decir ¿sabe qué? no estoy de acuerdo con esto y lo más grave es esta figura de señor de aspirante a colaboración eficaz que cuando va el señor de Anderas ¿no? va el señor y le dice ¿sabes qué? te vamos a dar ya no lo que has hablado con el doctor Revilla porque eso no me interesa solamente dos años como quien dice no acepta no acepto para una colaboración eficaz pues es un buen acuerdo si uno le da información relevante y si no le da información relevante el preso sabe que no se le va a dar absolutamente nada entonces vemos que hay situaciones en donde hay fuertes compromisos de la señora Patricia Benavides para que su hermana salga libre de todo esto me llama la atención que desde febrero esté este pedido y recién hayan convocado en diciembre la audiencia y hay otro tema anecdótico que no sé que si uno mejor es reírse o qué Zoraida Ábalos cuenta que Patricia Benavides fue a buscarla cuando Zoraida era la fiscal de la nación fue a buscarla hasta dos veces para decirle que el caso de su hermana se lo dé a ella ¿eso es posible? no y eso además es antiético y atenta contra la ley de la carrera fiscal porque siendo ella una magistrada suprema lo lógico es que ni siquiera se asoma a tocar en la puerta de quien está investigando a su hermana y ojo esa misma versión dio la doctora Revilla la doctora Revilla también en una entrevista dijo lo mismo que fue a buscarla que fue a buscarla a Patricia Benavides diciéndole acá no hay nada tienes que archivarlo en cambio con el tema de Zoraida Ábalos ha sido diferente le quería quitar el caso claro y Zoraida Ábalos le decía extrañado ¿cómo te lo voy a dar? al contrario te ayudo no dándotelo porque va a ser una mala señal para la investigación por supuesto pero en realidad como sabemos no sé si reaccionarán o no sabrán la magnitud ¿cómo yo voy a resolver siendo la hermana de la investigada y yo siendo magistrada? hay un conflicto grave de intereses y por tanto si le hubiese dado Zoraida Ábalos tenía que apartarse de la investigación pero yo entiendo que ella quería que se le dé y ella se apartaba pero dejaba a su gente esa es otra cosa muy bien vamos a una brevísima pausa y terminamos la entrevista en dos minutos regresamos en unos momentos nueva app de derrama magisterial maestro y maestra realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano con el nuevo app derrama magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar solicita un crédito consulta el estado de tu cuenta individual accede al estado de tus créditos actualiza tus datos accede al servicio de asesoría legal gratuita ubica nuestras oficinas a nivel nacional descárgalo hoy mismo en tu play store derrama magisterial seguridad social para el maestro problemas en la próstata no puedes comenzar a orinar te salen gotas con esfuerzo te levantas varias veces en la noche sin resultados tu orina es turbia atención urgente si de sangre en la orina dolor en el abdomen la ingle o la espalda lumbar a partir de los 30 años preocúpate y empieza a cuidar tu próstata un cáncer podría ser lo peor ya está en el Perú el original BioPros paga uno y lleva cuatro si lo escuchó bien paga uno y lleva cuatro tratamientos a tan solo 149 soles con 90 en ECMAS te ayudaría a salvar tu matrimonio te ayudaría a combatir la eyaculación precoz flacidez impotencia y demás problemas sexuales en ECMAS te ayudaría a tener erecciones más firmes y doraderas de seguro harás feliz a tu pareja todo este gran tetrapak varonil de BioPros a tan solo 149 soles con 90 muy bien seguimos en Nativa nos conecta esto es Pulso Informativo estamos conversando con Juan José Quispe abogado del Instituto de Defensa Legal estamos concluyendo ya la entrevista la última pregunta por la que lo seguimos molestando al doctor Quispe es esta denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte que ya se presentó lo había anunciado la doctora Benavides mire yo lo he dicho y lo ratifico ahora en esta oportunidad Rodolfo esa denuncia que hasta estos momentos está utilizando la señora Benavides diciendo que yo he denunciado a la señora Boluarte por las muertes de los de los protestantes esa denuncia es una falacia es un es un documento de 165 páginas que tiene no tiene sustento que se han equivocado en varias cosas que han mencionado cosas y te lo digo rápidamente primero el señor Pedro Angulo Arana era presidente del consejo de ministros en diciembre del año pasado él estaba investigado por la señora Patricia Benavides porque está en la primera resolución habrá su investigación preliminar contra varios Pedro Angulo Arana ¿y ahora no estaba? no estaba en la denuncia pero si estuvo en la ceremonia de desagravio en el colegio abogados de Lima ¿qué puedes entender tú? ¿no es un toma y dame? no, o sea Angulo yo lo veo en el CAL con la señora Benavides donde todos los apristas decían bravo heroína pero ahí se ve que hay un contubernio porque no está mencionado en la acusación constitucional dos hay un delito que se denunció que era genocidio la fiscal de la nación ha debido de decir me decanto por el genocidio o lo archivo pero tengo que fundamentar tampoco está ni una solo homicidio calificado homicidio calificado y lesiones tercer elemento dice homicidio calificado y lesiones graves en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos Rodolfo solamente está ese nombre porque tú miras las 165 páginas y no vas a encontrar ni un capítulo de por qué es una grave violación a los derechos humanos con todo eso las pruebas las pruebas están las declaraciones del jefe de comando conjunto de las fuerzas armadas que coincide con el señor Cervantes que también está como denunciado pero que coincide con lo que dicen los dos dijeron que la señora Dina Boluarte en tiempo real conocía todo lo que pasaba en las protestas sociales vamos a decir ataques a aeropuertos muertos y heridos esa parte ni siquiera lo pone como prueba no hay entonces si yo no lo pongo como prueba como carga incriminatoria definitivamente que le estoy ayudando o sea le estoy acusando formalmente pero en el fondo le estoy dando la mano a una amiga o lo otro es que lo hicieron pues de madrugada apurados esa también es la otra posibilidad que se han copiado y eso sí es cierto usted revisa las resoluciones del equipo especial de fiscales y usted va a ver que hay grandes transcripciones un copiar y pegar de la señora Patricia Benavides en su acusación constitucional pero en el fondo lo hicieron simplemente para apagar el incendio de lo que venía ocurriendo en la fiscalía y en la fiscalía venían ocurriendo cosas graves prueba de ello que la señora está ahorita suspendida seis meses muy bien nos ganó el tiempo doctor Quispe ha sido muy amable muchas gracias gracias ha sido el doctor Juan José Quispe abogado del Instituto de Defensa Legal breve pausa y regresamos